Lo inexplicable Con frecuencia se producen recuperaciones médicas que desafían por completo nuestro entendimiento. La gente los llama milagros. Algunos de ellos se celebran en la intimidad, otros son estudiados exhaustivamente. Tales recuperaciones hacen que nos planteemos si en verdad la oración tiene algún poder curativo. Es una cuestión que tiene mucho que ver con la fascinación del hombre por lo inexplicable. El poder de la oración